¿Qué es Signos Vitales? Signos Vitales es una asociación civil compuesta por más de 50 politólogos, economistas, sociólogos, gente interesada en el futuro del país. Y se llama Signos Vitales, su nombre Signos Vitales, porque trata de encontrar con datos recientes el estado actual de la economía mexicana y también, de alguna manera, advierte acerca de problemas que se podrían tener al respecto. En su último reporte, el décimo reporte, habla de las obscuras perspectivas, así le llaman ellos, de México en un futuro próximo. ¿Cuáles son estas? Mencionan ellos siete. Si me permiten, voy a leer un poquito aquí en mi tarjeta. Ya no me da mi cabeza para tantos datos. La primera es la falta, la inexistencia de un estado de derecho en México. La segunda es el deterioro de garantías fundamentales, por ejemplo, la seguridad que nosotros deberíamos tener todos nosotros, los ciudadanos. La tercera es el proceso de militarización que se ha estado dando. La cuarta es algo que ya hemos mencionado varias veces en esta videocolumna, que es el estado de las finanzas públicas. Básicamente ahí es que no nos va a dar, ya en un futuro cercano, el dinero que el gobierno federal pueda recaudar para poder financiar los programas sociales, la educación, la salud y la seguridad pública. Simplemente no va a haber dinero. La quinta es el estado lamentable que tiene el sector educativo y el sector de salud. La sexta es el estado también lamentable que tiene el sector energético, tanto electricidad como petróleo. Y la última es la falta de cuidado ambiental, como lo ilustra en particular el proyecto, el reciente proyecto que se está haciendo del Tren Maya. Bueno, déjenme hablar de dos o tres de estos obstáculos que a mi juicio pueden ser ilustrados de manera notable, clara. Y el primero de ellos yo diría que es el estado de derecho. Hay una organización que se llama World Justice Project, que en su último ranking, en su última tabla, dice que México está en el lugar 115 de 140 países. Esto es algo realmente muy preocupante. México es un país grande, es un país rico en términos internacionales. Y que ocupemos el lugar 115, pues es realmente deprimente, por decirlo menos. El segundo punto que quisiera comentar es el de la militarización. Nosotros tenemos un compañero en el subcontinente de América Latina, que es Brasil, que ha sufrido ese problema por un buen rato ya. En Brasil, muchos aeropuertos, de hecho, por cierto, están en manos del ejército. Y esto ha tenido consecuencias, en términos al menos financieros y económicos, un poco graves. El presidente Lula, quien acaba de entrar y acaba de ser electo y entra en funciones en enero, ha prometido que va a tratar de detener ese proceso y echarlo para atrás, revertirlo. Pero pues buena suerte. Es algo muy complicado. Es muy fácil invitar a los militares y es muy difícil después invitarlos a que salgan. Es algo muy, pero muy complicado para cualquier país del mundo. Y el tercer punto que quisiera hacer notar es el de el deterioro del sector salud y del sector educativo. Ya hemos hablado en esta videocolumna acerca de los dos sectores, pero déjenme darles dos ejemplos dramáticos. El primero, en el caso del sector educativo, es que los textos gratuitos que nosotros empezamos a distribuir, y fuimos uno de los primeros países que lo hizo en el mundo en 1960, si ustedes ven la calidad de esos textos gratuitos y la comparan con la calidad de estos textos nuevos que están por salir o que están empezando a salir, se van a dar cuenta de que en lugar de progresar, estamos retrocediendo a lo largo del tiempo en términos educativos. Y en el caso del sector salud, ahí les van dos puntos. El primero es que México era autosuficiente en términos de la producción de vacunas en 1990-1991. Ahora ya no lo somos. El segundo punto es que había en aquella época un programa universal de vacunación que fue muy exitoso, universal, no selectivo, universal, y que fue muy exitoso en la erradicación de muchísimas enfermedades, como el sarampión, por ejemplo. Ahora ya no tenemos eso. Ahora lo que tenemos es un gobierno que nos acaba de decir que en el caso de la vacuna contra la influenza, pues más le vale a toda la gente, a todos los mexicanos que estén entre los 5 y los 60 años no irse a vacunar porque le van a quitar la oportunidad a los viejos, como yo, mayores de 60 años, o a los infantes menores de 5 años. En ese estamos, en ese estado estamos, y bueno, ¿qué podemos decir? Signos Vitales identificó de manera muy clara estos obstáculos que de alguna manera u otra van a tener que resolverse. Quien sea él o la presidente de México, el siguiente sexenio va a tener que ser, si es que queremos que México florezca, que México se recupere, va a tener que ser un jefe o una jefa de estado. No podemos tener ya un presidente populista, no nos podemos dar ese lujo. Signos Vitales tiene toda la razón. Gracias. 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 Gracias.